En la pista del lote número 33, machos de levante, 17 machos de levante. En la pista del lote número 33, con 17 machos de levante, de 245 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base, 7 mil pesos, 7 mil pesos es la base, pesados a las 9 y 44 de la mañana. Aquí está el camión completo, 17 machos.